Club Baloncesto Clavijo 91, la Gallofan Co 87. Hemos luchado nada menos que dos tiempos extras. Empezamos algo perdidos, pero estos chicos han sudado, Jvengi. Sí, la primera parte la hemos jugado más a su ritmo, nos han hecho bastante daño con la presión, no nos han dejado jugar nada ordenados y la segunda ya la hemos solventado, hemos buscado nuestras mejores opciones, hemos hecho tiros con bastante más acierto, de mayor porcentaje y sí, al final hemos llegado a la primera prórroga, hemos forzado la segunda y ya en la tercera se nos ha llevado el partido. Lo cierto es que hoy era partido fuera de casa después de una buena racha, nos ha costado, lo que hemos dicho, cogerle el tono al partido y bueno, ganar en Liga de fuera de casa siempre es complicado y hoy se ha demostrado por qué. Como has dicho, es un bache haber perdido aquí en Logroño tras buena racha, pero bueno, Benji, cabeza bien alta. Sí, sí, hoy no hay nada que achacar a los chavales, han luchado un montón, hay días que la pelotita entra con más facilidad, otros que no, hoy le ha costado mucho, mucho entrar y han luchado todos los que han jugado, han trabajado bien, hemos trabajado bien durante la semana, es de esas derrotas que te pones a pensar por qué has perdido y bueno, sí, la primera parte no ha estado todo bien que podía estar, pero la segunda la hemos jugado muy bien, las dos por ropa las hemos jugado muy bien, pero bueno, hay veces lo que decimos, que la pelotita quiere entrar y otras veces que no quiere entrar y hoy parecía que el aro era un poquito más pequeño para nosotros. Benjamín Santos, muchas gracias. A vosotros. Gracias.